Hasta aquí llegó el viaje... Un millar de almas clamando venganza. Una gran batalla. El regreso de un viejo amigo. El camino al infierno sigue cerrado para ti, jinete. Pero toda puerta tiene su llave. ¡Corona! Lleva aquí mil años. Su dueño se desprendió de ella. El reino gobernado por odio y miedo. Lamentarás haber venido aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Espero que no tengas que usarme Gracias por ver el video